Vale, entonces lo primero, para crear tablas es necesario que sepamos el tipo de datos que van a tener las columnas que componen esa tabla. Aclarar que una vez que se define una columna como de un tipo, no habremos de intentar guardar valores de un tipo diferente dentro de ellas, porque nos dará error. Si yo defino un campo como un número, yo luego dentro no voy a poder escribir una cadena. El propio sistema me va a decir que eso me va a devolver un error, me va a decir que es imposible. Estás intentando meter un hola en un campo teléfono, que has dicho que es un número, pues no se puede. Hay muchísimos tipos y nos podríamos pasar media vida viéndolos todos, pero para eso ya os dejo un listado con muchos de ellos. Los que estéis viendo en pantalla no son ni el principio de los que os he dejado. Y de todas formas, si algún día necesitáis algún otro más especial, como ya sabemos todos, para eso existe nuestro señor Google, que nos salva de todas. Así que, a pesar de ello, vamos a ver los más comunes, que son los que se suelen usar y de hecho los que más vamos a usar. Dentro de los tipos string, que son los que os estoy mostrando, los tipos string son las cadenas, o dicho de otra manera, las palabras o las frases, lo que vienen siendo un texto, nos encontramos los más comunes son el tipo char, es una cadena de longitud fija, lo que quiere decir que siempre ocupa lo mismo, independientemente del número de caracteres que le pongamos. Por ejemplo, si yo defino un char de 10, o sea, pongo char y entre paréntesis un 10, cuando yo vaya a definir este tipo de dato y escribo la palabra hola, que tiene cuatro caracteres, la longitud que ocupa, va a ser eso, si yo le digo, dime la longitud que ocupa la palabra hola en ese campo, me va a decir que la longitud es 10, cuando la realidad es que solo tengo cuatro caracteres de los 10 rellenos, ¿vale? Para evitar esto, está puesto justo debajo, tenemos el tipo barchar, que es también una cadena, pero en este caso es de longitud variable. Mirando el mismo caso, si yo aquí pongo un barchar de 10 y yo pongo la palabra hola, que ocupa cuatro, cuando yo le pregunte qué longitud tiene, me va a decir que la longitud es cuatro. Y dices, y entonces si existe este valor, o sea, este tipo de dato, ¿por qué usamos el otro? Si con este, este está fenomenal, este se ocupa 10, ocupa 10, si ocupa cuatro, ocupa cuatro. Bueno, no siempre. Hay veces que nos interesa que un campo ocupe determinados espacios. Por ejemplo, un caso que yo me he encontrado mucho. Si yo me voy a internet y cojo datos de alguna página, ¿vale? Que tenga datos libres. Aquí en España, por ejemplo, los puedo coger del catastro, ¿vale? Para ver todas las calles, los números, los bloques, el código postal, bueno, pues para estar un poco fichados casi hasta la puerta de tu casa, ¿vale? Ese fichero tiene longitudes fijas. A ti te cogen y te dicen, los 10 primeros caracteres tienen que ver con el tipo de calle. Los 50 siguientes con el nombre de la calle, los 5 siguientes con el número de la calle, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, para estos casos no me queda otra, ¿vale? Que tenerlo desde longitud fija. Entonces, para esto se utiliza los char. Que sí que es cierto que en la vida, en nuestro día a día, cuando creamos bases de datos, normalmente solemos utilizar barcha. Por el tema de que si la cadena es pequeñita, me ocupa menos, ¿vale? Pero no es que digas, esa ya es la panacea y a partir de entonces yo me olvido de que existe el char. Eso que me contó esta tía no vale para... O sea, no fue una cosa tonta y a mí no me interesa. No. ¿Vale? Esos son los dos más típicos dentro de cadena. Vamos con los tipos numéricos.